En tu camino siempre habrán barreras o piedras gigantescas. Ese es el tema que traemos hoy. Dios les bendiga una vez más, mis amados. Bueno, hoy hablaremos de esas piedras gigantescas que nos hacen la guerra. Sabemos que todo en la vida tiene un propósito y un porqué. Solo nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Piedras como esa o quizás más grandes encontrarás en tu camino. Pero solo de ti depende si detenerte o buscar la manera de pasar y continuar en tu camino. Que las piedras en el camino no sean el obstáculo que te impida seguir. Usa esas mismas piedras para construir la fortaleza de tu vida. Nuestro Señor Jesucristo no nos dijo que sería fácil, no Señor. Pero sí prometió estar con nosotros en todo momento. La vida está llena de caminos con piedras, donde siempre estás cayendo y levantando. Unas te dejan huellas que demoran en cicatrizar y otras son leves. Y te dejan un recuerdo donde tienes algo de conciencia para no volver a caer. Ningún terreno de tu vida está limpio. Tu protección, escudo, fortaleza y esperanza es Dios. Tu fe en Él te indicará cómo vencer y levantarte de nuevo. Por muy duras que sean tus heridas y el tiempo que tardes en sanar. Dice la palabra de Dios en Filipense 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que a muchos o a muchos nos gustaría no encontrar obstáculos que nos impidan pasar sin tropezar. Claro, pero de eso está llena la vida. De cada tropiezo se aprende, mis amados. Por difícil que se haga tu camino, Dios te ayudará a quitar todas las piedras una a una. Y entonces es cuando experimentas esa paz y tranquilidad de tu mente y tu alma que solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, no tengas miedo. Nos dice el Señor porque yo estoy contigo. Confía en Dios y en su fuerza porque el miedo te hace retroceder. Si esas piedras están ahí, son para decirnos que debemos pensar un poco y pedir dirección a Dios. Con su ayuda venceremos todas las adversidades y seremos aún mucho más fuertes. Gracias.